Miqueas capítulo 1 Palabra de Jehová que vino Miqueas de Morecet en días de Jotá, Macas y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hoyará a las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la acera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré huido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bethlehafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Zana no sale, el llanto de Bethesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquís, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sion, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones, oh mores de Edgad, las casas de Axir serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré un nuevo poseedor, oh moradores de Mareza, la flor de Israel huirá hasta Dulam. Réete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Miqueas capítulo 2 Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erigidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? No hace mis palabras bien al que camina rectamente. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente, a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo, echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños, quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsidad mintiere, diciendo, Yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal seré el profeta de este pueblo. De cierto, te juntaré todo, Jacob. Recogeré ciertamente al resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de bozra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Miqueas capítulo 3 Dije Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne senoya. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman, Paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oído ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Cion con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas se adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas capítulo 4 Acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová ha establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para oses. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vidi, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros contudo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que acogea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Jerusalén, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duelete, hijime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora te han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vea a nuestros ojos su desvención. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desvenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas capítulo 5 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con Bar el Irán en la mejilla del juez de Israel, pero tú, Belén, en frata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz, cuando el Asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hoyare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos liberará del Asirio, cuando viniere contra nuestra tierra, y hoyare en nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a Barón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hoyare, y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor, haré venganza en las naciones que no obedecieron. Me quedas capítulo 6 Oída ahora lo que dice Jehová, Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿se agradará a Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente, hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestada atención al castigo, y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa de limpio tesoros de impiedad, y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa, y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada, sembrarás, mas no cegarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de hombre se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Miqueas capítulo 7 ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma reda a su hermano, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duermi a tu lado cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque muere en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Bazán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.